Hola mis amigos, en muchas ocasiones en el mundo han aparecido personas o seres vivos que han poseído la habilidad para ver el futuro, por ejemplo Nostradamus o el Pulpo Paul. La reacción ante esta capacidad tiene a ser muy variada, pues hay quienes que se consideran creyentes, mientras que otros se muestran escépticos, pero no importa con cual grupo te identifiques, todos nos encontramos en el mismo a la hora de creerle a los Simpson. Para nadie es un secreto que la familia amarilla más famosa del mundo tiene la curiosa cualidad de predecir ciertos sucesos que todavía no suceden, por esta razón no está de más conocer lo pronóstico de la famosa caricatura, ya que más de una ocasión han acertado. Pero eso sí, debe ser que los episodios deben interpretarse, no se trata de que Homero cruce la cuarta pared para hablar con nosotros. ¿Un asteroide impactará la tierra? En el episodio titulado Cometa Bar, el primogénito de Marsh y Homero descubre que un cometa chocará inevitablemente contra Springfield. La teoría alrededor de ese capítulo es que con toda seguridad un asteroide impactará en el planeta tierra, lo que parece ser cierto ya que la NASA ha estado realizando pruebas para desviar cuerpos celestes rocosos en caso de que se requiera mis amigos. Guerra nuclear entre dos países importantes. Para nadie ha pasado se ha percibido el creciente conflicto entre Estados Unidos y China, por eso resulta extraño que los Simpson lo haya mencionado antes de que sucediera. Y aunque el capítulo solamente muestra un simulacro de guerra nuclear, sin duda la certeza de los países involucrados es extraño. Una mujer toma el puesto presidencial en Estados Unidos. En uno de los extrañables episodios donde se demostraba el futuro, Bar se daba cuenta que al crecer se convertiría en un fracasado, mientras que elisa sería elegida como la primera mujer presidenta de los Estados Unidos de América. Esto significa que para las selecciones desde 2023 la favorita de los Simpson es Kamala Harris. O eso observamos en el episodio Val al futuro. Mis amigos que le ha parecido a las predicciones de los Simpson para el año 2023? ¿Creen ustedes que va a aceptar como casi siempre lo hacen? ¿O es simplemente pura casualidad de que algo se cumpla en el futuro, no simplemente porque lo digan los Simpson? Si a usted le ha gustado este vídeo yo les invito a que se suscriban a mi canal, le den clic a la campanita y activo las notificaciones. Hasta la próxima, bye.